Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Seguimos aquí en Agritotal TV. Hoy tenemos la visita de Federico Bert. Vamos a hablar del Congreso Tecnológico Nacional de CREA. Para eso lo hemos invitado al coordinador. Agradecemos tu presencia, por supuesto. Federico, contanos acerca de este novedosísimo Congreso de CREA, contanos acerca de las temáticas y qué trae para este 2014. Bueno, muy bien. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Este año CREA está organizando su segundo Congreso Tecnológico Nacional. Es un evento que el movimiento organiza y realiza cada tres años. En este año el Congreso va a ser el 8 y 9 de octubre y presenta algunas particularidades o novedades respecto a su formato en esta edición. Lo principal es que el Congreso se va a realizar en tres lugares en simultáneo, interconectados entre sí. Estos tres lugares son Mar del Plata, Rosario y Santiago del Estero. Y cada uno va a poder asistir a la sede que más lo atraiga, pero a su vez va a tener la posibilidad de ver de manera online lo que está pasando en el resto de las sedes. Este formato tiene que ver con dos cosas principalmente. Por un lado, acercar el Congreso al territorio de manera de que por una cuestión de distancias y de costos sea más accesible para los participantes. Y por otro lado, porque entendemos desde la organización que hay temas que son de interés general, transversales a actividades y a regiones. Y hay otros temas que son específicos de las regiones. Entonces el Congreso va a tener un espacio en su agenda en el primer día, el 8 de octubre, de temas de interés general. Y en el segundo mediodía, la mañana del 9 de octubre, va a tener una agenda específica o particular para cada una de las tres sedes. La otra particularidad, en relación al formato del Congreso, es que van a ser charlas muy cortas, concretas, concisas, de 15 a 18 minutos de duración, con un formato parecido a lo que es el formato TED. Para introducirnos un poco a las temáticas, ¿qué temáticas va a tratar puntualmente el Congreso? Muy bien. Como lema general, el Congreso, un poco para anticipar cuál es la temática, el Congreso apunta o genera un espacio para analizar tecnologías que permitan aumentar la producción o la productividad agropecuaria en los próximos 3-5 años y de manera sostenible. O sea, la temática gira en torno a esos ejes, a tecnologías para aumentar productividad en una escala de tiempo, en un horizonte temporal de 3-5 años y sin perder de vista que tenemos que ser sostenibles con cualquier producción que llevemos adelante. Entonces, bajando un poco a lo concreto ese lema, digamos, como comentaba antes y por una cuestión del formato, hay un primer mediodía con una agenda común a las tres sedes. Entonces, los oradores en ese primer mediodía van a estar distribuidos un poco en cada sede. Uno va a ver en una sede, en su sede, algunos de los oradores en vivo y otros de los oradores por pantalla. En ese primer mediodía hay como cuatro módulos en la temática. Un primer módulo que es el que comienza, que está asociado al contexto, a analizar y caracterizar el contexto, tanto el contexto global para la producción agropecuaria como el contexto local, tratando de analizar, digamos, los desafíos y las demandas que el mundo presenta en relación a la producción agropecuaria, la producción de alimentos de acá a los próximos años y a escala local tratar de analizar qué condiciones o situaciones de nuestro contexto a nivel de país pueden favorecer o limitar lo que es el aumento de la productividad que el Congreso propone analizar. Después hay un segundo módulo que tiene que ver con el ambiente, con el medio ambiente. Con el ambiente no como un factor de producción, sino nuestra relación como productores para con el ambiente en el marco de también la relación con la sociedad. Queremos, ahí entonces va a haber dos charlas, una relacionada a cuestiones muy generales de por qué medir y cómo medir el impacto de nuestras actividades en el ambiente y una segunda charla con tecnologías concretas para comenzar a transitar este camino de hacer actividades agropecuarias que tengan el menor impacto posible y la mayor sostenibilidad ecológica en principio posible. Hay un tercer módulo en este primer día de Agenda General que tiene que ver con tecnologías para la producción. Es lo que nosotros le llamamos el módulo más fierrero, digamos, en donde vamos a ver específicamente, a analizar específicamente cuáles son las tecnologías promisorias en los próximos 3-5 años para aumentar la productividad de la agricultura, de la ganadería de carne y de la ganadería de leche. Y ahí estamos como movimiento, haciendo todo un trabajo de perspectiva tecnológica, haciendo lo que sería un screening o una evaluación de todas las tecnologías que están dando vueltas actuales o que van a aparecer en los próximos 3-5 años para tratar de evaluar cuáles de esas son las realmente promisorias y cuáles de esas son las que de acá a 5 años un productor de punta o un asesor de punta va a estar analizando. Y por último, el cuarto módulo tiene que ver con la gestión y la organización. De las empresas, entendemos desde la organización del Congreso que por más que tengamos las mejores tecnologías duras, digamos, el mejor evento genético o el mejor herbicida, esa tecnología no agrega valor si la empresa no la incorpora de manera adecuada. Para que eso ocurra, la empresa tiene que tener una organización determinada y las personas y los equipos que están dentro de las empresas tienen que entender y saber cómo usar esas tecnologías. Entonces, en ese último módulo va a haber dos o tres charlas que tienen que ver con este aspecto más blando, si querés, de la tecnología que tiene que ver con las personas y los equipos como los protagonistas o quienes usan las tecnologías y quienes pueden ser los protagonistas del salto productivo y los modelos o formatos de negocios y empresas que se avizoran, digamos, de acá a 3-5 años y su impacto en la productividad. Muy bien, muy interesante el congreso que se viene de CREA. Pero bueno, vamos a invitar a la gente. ¿Cómo puede hacer cualquier productor? ¿Cómo puede inscribirse? Y en principio, también, ¿cómo puede informarse a través de una página web? ¿Cómo es el sistema? Muy bien. Las inscripciones ya están abiertas. Las inscripciones se pueden realizar online a través de la página del congreso tecnológico. También pueden ingresar a la página de CREA y en algún lugar determinado dentro de la página, de manera muy fácil, van a identificar una ventana para acceder al registro en el congreso. Uno, cuando se registra, elige a qué sede va a asistir. Puede ver también en el sitio las tarifas y cómo esas tarifas van cambiando a medida que se acerca la fecha del congreso. Y bueno, eso es todo, básicamente. Todos invitados. Hay una cosa más que quiero agregar. Hablé mucho del primer mediodía. En el segundo mediodía hay una agenda o un programa específico para cada sede. Entonces, Mar del Plata, que es la sede representativa de lo que sería la mitad sur de la provincia de Buenos Aires y el este sur de La Pampa, tiene su propia agenda con las problemáticas de esa zona en particular. Lo mismo para Rosario y lo mismo para Santiago del Estero. La columna vertebral de las agendas de cada una de las tres sedes es muy similar a la del primer mediodía general. O sea, hay un módulo de producción, un módulo de ambiente y un módulo de gestión y organización, pero ya con charlas mucho más específicas y mucho más concretas en relación a las problemáticas de esos temas en la zona en particular. Bueno, muy bien, Federico. Seguramente vamos a seguir hablando porque si bien este congreso, como vos contabas muy bien, muy novedoso, muy particular y que seguramente va a marcar un hito en el 2014. Nos estamos viendo. Le agradecemos a Federico, por supuesto, su presencia y nos continuamos viendo en los sucesivos micros de entrevistas de Agritotal TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!